¿Qué es lo que hicieron? Así, los que estén afuera no escuchan y escuchan acá. Bueno, hay música en la radio. ¿Quién eligió la música? Las Seños. Las Seños. ¿Y ustedes no daban ideas de qué música había que poner? No. No, de esas nomás. ¿Y el contenido quién fue hablando? De nuestros compañeros. ¿Y ustedes también? Algo. Bueno, ¿les gusta el stand de la radio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y alguno pensó más adelante hacer comunicación, por ejemplo? Eh... ¿En radio? ¿En radio? ¿En televisión? Sí. ¿Sí? ¿Y a vos te gustó el proyecto? Sí. ¿Pensaste hacer comunicación más adelante? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!